No ocurre No estaba como en cuenta que le llevaron así con una palla y quería dar otra cosa y era eso, y la palla Me sacó como así al sistema La va activada de su vida la palla y le iba a bajar muy rápido Si, pasa La pata tiene que al metáforo tierra O sea, la pata tiene una señal negativa Mucha negativa Anaranjado, marrón Anaranjado, marrón, así Bajo la pata Acá viene, el cabrero se aprecia un piloto ¿Qué dice ahí? Dice, side stamp O sea, que indica que tu pata está activada ¿Qué dice ahí? O sea, toda la información es para el planeta Se dice que la pata está baja Por lo tanto, no es que... También es una computadora ¿Qué dice aquí? Antes de dar la situación es para el planeta Sí, 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 sí ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Gracias por ver el video.